Como cuervo trajo la luz al mundo Un cuento tradicional de los esquimales Hace mucho tiempo, cuando el mundo era un lugar más tranquilo Una terrible oscuridad cayó sobre la tierra del pueblo de Cuervo El día era tan oscuro como la noche Y la desolación ensombrecía la vida en una desesperación sin fin Las noches eran huecas y sin estrellas Únicamente los débiles ecos de los inquietos búhos Penetraban en el gélido aire nocturno A Cuervo le preocupaba a la gente Sin el sol no podían cultivar comida Y sin la luna y las estrellas tampoco podían pescar de noche Se pensaba que un gran jefe se había llevado el sol, la luna y las estrellas Y las había escondido en su cabaña A él no le importaba el sufrimiento que se padecía más allá de sus puertas Ya que estaba demasiado ocupado disfrutando de los tesoros que ahora poseía Cuervo decidió que debía encontrar la manera de llegar a la casa del jefe Para así poder devolver a toda la luz a los cielos Que es donde debía estar Cuervo espió a la familia del jefe Y notó que su hija se acercaba a un arroyo no demasiado lejos de la cabaña Transformándose en semilla flotó hacia ella Cuando la joven se agachó para beber Poniendo las palmas de la mano en forma de copa Se tragó el agua y la semilla La hija del jefe quedó impregnada por la semilla Y dio a luz a un bebé Que en realidad era Cuervo El jefe estaba encantado de ser abuelo Y le daba al niño todo lo que éste le pedía Un día Cuervo vio varias bolsas colgando de la pared de la cabaña Para el abuelo tenían una gran importancia Y por eso le había prohibido al niño que las tocara Pero el pequeño montó una rabieta tan grande Que su abuelo finalmente cedió Y le dejó que mirase dentro Cuervo estaba maravillado Ante el resplandeciente contenido Y supo nada más verlo Que esas eran las estrellas que tenía que liberar Ante la atónita mirada de su abuelo El niño agarró la bolsa de estrellas Se cayó al suelo con ella y la soltó El abuelo vio consternado como la bolsa flotaba hasta el techo Luego salió por el agujero de la chimenea Y llegó hasta el cielo Las estrellas explotaron y salieron de la bolsa Iluminando el oscuro paisaje con fuegos artificiales nocturnos El abuelo olvidó el incidente Y continuó regalándole al nieto todo su cariño Estaba tan encantado con el niño Que cuando éste quiso mirar dentro de otra de las bolsas Apenas opuso resistencia Esta vez has de tener más cuidado Fue lo único que le dijo Cuervo miró en el interior de la bolsa Y vio una gran luna blanca Soltó unas risitas Mientras iba saltando con la bolsa por la cabaña Estuvo así un buen rato Hasta que en un momento determinado El abuelo se descuidó y miró hacia otro lado Cuervo vio su oportunidad Y dejó caer la bolsa El abuelo dio un salto cuando observó Como la bolsa desaparecía flotando A través del agujero de la chimenea Enseguida la luna se escapó de la bolsa Y se elevó hasta las alturas No pasó mucho tiempo Hasta que Cuervo volviera a hacer de las suyas Fue hasta a su abuelo Y le señaló ansiosamente Una caja decorativa que había en un rincón Al principio el abuelo se negó a sacar su contenido Pero luego Viendo los ojos implorantes de su nieto Tomó la caja y lentamente abrió la tapa Cuervo se quedó con los ojos bien abiertos Mientras vislumbraba el sol brillante Quería tocarlo Pero el abuelo no le dejó Empezó a llorar Pero aún así Su abuelo no le permitió hacerlo Sin embargo Cuando el berrinche del niño Llevaba ya un buen rato Y no parecía que fuera a terminar nunca El pobre abuelo dio su brazo a torcer Cuervo Soltó una risita feliz Y tocó el sol con las manos Y colocando una vez más la tapa de la caja Como el abuelo le había indicado Volvió a su verdadera forma Cuervo agarró la caja con las garras Y voló hasta lo alto del techo Se lanzó a través del agujero de la chimenea Y llevó consigo la caja hasta el cielo Y voló y voló Hasta que por fin alzó la tapa El brillante sol salió de la caja Y se quedó prendido en el cielo Para que el mundo entero pudiera verlo El viejo jefe refunfuñó Al saber que Cuervo Lo había engañado ¡Gracias por ver el video!